En una ceremonia realizada en la Casa de la Cultura de Mulchen, la Municipalidad se entrega de más de 300 becas a los estudiantes de educación superior de la comuna, las cuales buscan dar un beneficio real a estos jóvenes y sus familias. Se trata de las becas de transporte y fray Alejandro Manera, las cuales son un beneficio de la Municipalidad de Mulchen para quienes cursan estudios superiores en distintas partes del país, entregando una ayuda monetaria que les permita disminuir sus gastos. La beca de transporte significa la entrega de 70.000 pesos, los cuales están destinados a cubrir gastos de movilización, la cual se entregó a un total de 276 estudiantes, lo que significó la inversión de casi 20 millones de pesos. En tanto, la beca de excelencia fray Alejandro Manera proporciona un monto de 1,5 unidad tributaria mensual a los estudiantes por el tiempo que dure su carrera, la cual se entregó a 6 nuevos estudiantes y otros 24 renovantes. Para Danilo Inostroza, estudiante de pedagogía en Historia de la Universidad de Concepción, quien se adjudicó la beca fray Alejandro Manera, con este dinero podrá cubrir distintos gastos asociados a su carrera, por lo que agradeció esta ayuda de la Municipalidad. Tenemos que pagar pensión, comida y locomoción, entonces encuentro que una muy buena instancia queda la Municipalidad de Mulchen para con nosotros poder seguirnos desarrollando y teniendo buenos resultados en la universidad. En tanto, el concejal Pedro Amigo manifestó que toda inversión que se realiza en educación es una inversión bien hecha, por lo que espera que esto le sirva a cada uno de los estudiantes y que cumplan el sueño de recibir su título profesional. Bien lo decía el alcalde, año tras año vamos en aumento, hemos también proporcionado mayores recursos que van en directo a beneficio de nuestros alumnos. Entendemos que todo aquello que podamos nosotros invertir o aportar en la educación de los jóvenes es una inversión bien hecha. La concejal Luz González valoró que la beca de transporte se haya vuelto a entregar a sus estudiantes, ya que había sido eliminada durante la administración anterior y manifestó que es un gran logro poder aumentar el número de beneficiarios cada año. Este es un compromiso el cual teníamos antes de asumir como concejala, que le pedíamos a nuestro alcalde que al momento de asumir, por favor, reintegrara la beca de transporte, la cual había sido retirada por la anterior administración y que fue en desmedro de nuestros alumnos. Y ahora me alegro que junto a nuestro alcalde, al consejo, nosotros podamos nuevamente estar trabajando con este beneficio e irlo aumentando cada vez porque hemos pedido aumento de presupuesto y eso ha permitido que esta beca llegue a más alumnos de nuestra comuna. El alcalde Jorge Rivas se mostró contento ya que pese a manejar recursos limitados, parte de ellos se destinan a los estudiantes de la comuna, mejorando lo que se entregaba con anterioridad, ya que los jóvenes de hoy son los profesionales del mañana y el futuro de Mulchen y la sociedad. Bueno, estamos muy satisfechos y contentos de poder entregar este beneficio a 276 familias de la comuna de Mulchen. Aquí hay personas que recibieron la beca de transporte, beca que implementamos bajo la administración que me toca dirigir como alcalde, con la aprobación, por supuesto, del consejo municipal. Estamos entregando también seis becas más de la beca Sacerdote Alojandro Manera, ya son 24 personas beneficiadas con este estímulo, más casi 300 personas con la beca de transporte. Nos sentimos contentos porque a pesar de manejar recursos limitados, parte de nuestro presupuesto también lo destinamos a nuestros estudiantes. Por supuesto que tenemos la intención de hacer muchas cosas más, pero creemos que hemos avanzado notablemente respecto de lo que había y eso, por supuesto, también nos llena de orgullo. Los jóvenes estudiantes de hoy, serán los profesionales del día de mañana, son la confianza depositada de sus familias en los hombros de cada uno de ellos y esperamos, por supuesto, que sean grandes hombres y mujeres que sirvan de la mejor manera a nuestra sociedad. Uno de los puntos importantes a considerar es que la beca de transporte se entregó al 98% de los postulantes, lo que significó un gran trabajo por parte de los profesionales de la municipalidad, ya que este beneficio tiene cada año mayor número de personas que optan a ella. Gracias. 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 Gracias.